...encontrar algo para comer, una higuera, procurando, él tenía hambre, él tenía hambre como un hombre. Cuando él estaba buscando en esa higuera, él era un hombre, pero cuando él tomó cinco panes y dos pecesitos y alimentó a cinco mil, ese fue más que Dios, quise decir más que un hombre, ese fue Dios en ese hombre. Sí, señor, verdaderamente, que él era un hombre cuando estaba acostado en esa barca y era movida como un tapón de corcho de botella, Oh, lo arrojaré para todos lados en la barca y lo haré rebotar, diez mil demonios del mar juraron que lo ahogarían esa noche. Él era un hombre tan cansado que no se podía mover, pero cuando él puso su pie en la cargadera de esa barca, le dijo, Calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron, ese era más que un hombre, ese era Dios y Señor. Cuando él murió en el Calvario, él clamó por misericordia como un hombre, él era un hombre cuando él murió, pero cuando resucitó en la mañana de Pascua, él probó que él era Dios, correcto. Resucitó de los muertos, con razón, el poeta dijo, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados muy lejos, resucitando, él me justificó gratuitamente para siempre y algún día, él viene, oh, glorioso día. El Dios hombre, Dios estaba en su Hijo reconciliando consigo al mundo. Ellos habían reclamado que él era un mago y un adivinador y un demonio y Belsebú y todo, pero él era Dios, Emanuel, habitando entre nosotros, reconciliando consigo al mundo. Tenemos una pregunta sobre eso para mañana, de todas maneras, tomaremos eso y concluiremos eso mañana. Muy bien. En la jornada, esa roca herida, cuando ellos necesitaban algo, ellos iban a la roca. Ahora, después de todo eso y de las bendiciones y cosas, ellos todavía murmuraban. Ellos llegaron al lugar llamado Cádiz Barnea. Miren, queremos estudiar esto, solo un momento. Cádiz Barnea era el trono de juicio del mundo en ese día. Eso se encuentra ahora en el capítulo 13 de Números. Y vayan anotando las escrituras, si ustedes desean. Allí estaba el trono de juicio. Leían los capítulos previos a ese en su estudio. Nosotros tenemos que tocar solo los puntos sobresalientes allí, en estos tres o cuatro días de avivamiento. No lo podemos estudiar versículo por versículo, pero era un trono de juicio. Había allí un gran pozo. Tenía muchos pequeños pozos que brotaban de él. Los tributarios o manantiales que brotaban de este enorme manantial de Cádiz Barnea es un perfecto tipo de la iglesia. La iglesia es el trono de juicio. El juicio empieza en la casa de Dios. Allí Israel se reunió en Cádiz. Y ahora Moisés dijo aquí, en el primer versículo del capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora, Dios ordenó que deberían enviar doce hombres allá, uno de cada tribu, enviándolos a la tierra de Canaán para espiar la tierra, para ver si era un buen lugar o no. Los espías fueron uno de cada tribu, uno de Dan, de hacer, o uno de cada una, hasta que obtuvieron los doce hombres. Un tipo perfecto de la iglesia hoy en día en nuestra jornada. Estamos en la jornada al punto de que yo creo que la iglesia está parada hoy en Cádiz Barnea. ¡Juicio! Ahora, Dios ayúdame. Yo espero que Dios me ayude a dar a entender esto que penetre bien y profundamente, haciendo grandes hazañas. Recuerden, ellos habían llegado hasta allí porque Dios se los había prometido. Y por toda la jornada, ellos habían tenido señales y prodigios y milagros, y ahora ellos estaban allí mismo en la frontera. Y yo creo que estamos en la frontera esta noche. Yo me estaba preguntando, tocante, a todas mis reuniones y cosas, ¿cómo las tuve que cancelar? Yo verdaderamente creo que antes que la iglesia pueda ser raptada, tiene que tener fe de rapto. Nosotros ni siquiera podemos tener fe para sanidad divina, mucho menos fe de rapto. Tenemos que tener una fe que cambiará y vivificará este cuerpo y ser raptados. Yo creo que hay una iglesia en camino esta noche, un poder del Dios viviente, en donde hombres hablarán la palabra aquí y allá, y destellará como relámpago. Y una iglesia se manifestará, no un psicólogo, no algo de esta imitación de manufacturar, sino una iglesia llamada a salir, real, verdadera, genuina, y ungida con el Espíritu Santo. ¡Amén! Aquí están ellos, parados en Cades Barnea. Ellos dijeron, crucen al otro lado. La tierra se nos fue dada, hace cientos de años, por Dios, por medio de nuestros padres, nosotros somos la simiente de Abraham. Dios nos ha guiado seguros. Solo son 40 y algo de millas, desde Egipto hasta la frontera, a Cades Barnea. Ellos pudieron haber llegado allí en unos cuantos días, pero recuerden, debido a su incredulidad, los hizo andar errantes por 40 años. ¡Incredulidad! Fíjense, es la iglesia de la cual yo estoy hablando, parabólicamente hablando, lo que era el antiguo, el nuevo, lo es de una manera más magnificada, lo que era lo natural, es lo espiritual. Ahora, Cades, y allí, él dijo, miren, ustedes vayan y espíen. Dios los envió, Moisés no los envió, Dios los envió, y dijo, vayan allá y espíen la tierra, y regresen, y díganos, si es una tierra buena, o una tierra mala, o si la podemos tomar, o si esto, eso, o lo otro, ustedes vayan y dense cuenta. Y los doce cruzaron allá, ellos cortaron un grande racimo de uvas, ustedes saben, tocante, arraba la ramera, y demás. Muy bien, esos fueron allá, y cortaron ese racimo de uvas, y regresaron. Pero escuchen, el reporte, hubo, doce hombres, y diez de los doce, dijeron, oh, ellos son un pueblo terrible, miran aquí, qué, qué escena, escuchen esto, cuando hablamos ahora, en el versículo diecisiete, o el versículo veintisiete, mejor dicho, para leer, les dice ahí, de los hombres que le envió, y cuando ellos regresaron, sus corazones estaban apocados, ellos dijeron, ah, ellos son hombres grandes, escuchen esto, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, la que ciertamente, fluye leche y miel, y este, es el fruto, el fruto de ella, exactamente como Dios lo había prometido, ahora fíjense, más el pueblo, habita, que habita, aquella tierra es fuerte, y las ciudades, muy grandes, y fortificadas, también vimos allí, a hijos de Anak, y Amalek, habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo, habita junto al mar, y a la ribera del Jordán, entonces Caleb, aleluya, Caleb, hizo callar al pueblo, delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos, posesión de ella, porque más podremos, nosotros que ellos, me gusta eso, que cosa, solo sigamos, un poquito más adelante, mas los varones, que subieron con él, dijeron, no podremos, subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte, que nosotros, y habaron mal, entre los hijos, de Israel, de la tierra, que habían reconocido, diciendo, la tierra, por donde pasamos, para reconocerla, es tierra, que traga, sus moradores, y todo el pueblo, que vimos, en medio de ella, son hombres, de grande estatura, escuchen eso, y continuaron diciendo, nosotros parecíamos, como langostas, al lado de ellos, ese es el reporte, pero Caleb, y Josué, dijeron, nosotros, la podemos tomar, somos capaces, de tomarla, porque eran ellos, capaces de tomarla, porque Dios, les había prometido, tomarla, me gusta, esa valentía, diez de ellos, ahora, llegó a la iglesia, y ha llegado ahora, a un punto, en donde, hemos pasado, por la edad luterana, la edad metodista, y la edad pentecostal, y hemos llegado, a un punto, y ahora, algunos, de la gente, del evangelio completo, se han vuelto, firmemente, en contra, de la sanidad divina, creen que ni siquiera, estaba en la expiación, bueno, ha llegado a un punto, amigos, en donde uno, se está poniendo, horrible aquí, la religión antigua, ellos dicen, es algo que pasó, hace mucho tiempo, no la podemos recibir, es demasiado, estamos viviendo, en un día moderno, nosotros, debemos tener, ideas modernas, tenemos que tener, juegos de tejo, en las iglesias, juegos de pentecostal, ping pong, y todo, para evitar, que nuestra juventud, se vaya, hermano, hermana, si alguna vez, llega el tiempo, que yo tenga que tener, una fiesta, de juego de baraja, en la iglesia, para evitar, que la audiencia, se vaya, yo dejaré, de predicar el evangelio, porque ha perdido, su poder, déjeme decirle hermano, lo que necesitamos, hoy en día, es el evangelio sencillo, chapado a la antigua, el poder del Espíritu Santo, predicado, en su simplicidad, entonces, si fuere, levantado de la tierra, a todos, atraeré a mí mismo, sí señor, vosotros, hoy en día, ellos dicen, oh, nosotros no podemos regresar, a hacer esas cosas, que los apóstoles hicieron, estamos viviendo, los últimos días, cuando Dios, ha prometido, que él derramaría, su espíritu, sobre toda carne, aleluya, nosotros estamos aquí, al fin del camino, gracias a Dios, por algunos, Caleb y Josué, que están listos, para cruzar, aleluya, cruzar, y traer de regreso, la evidencia, aleluya, que es una tierra grandiosa, trajeron de regreso, dos racimos de uvas, que iban caminando así, tratando de cargarlos, que tierra, que lugar, gracias a Dios, por la gente, que ha cruzado, al otro lado, fuera de esa vieja condición, de una iglesia, formal, encadenada, ultra conservadora, limpia, aleluya, que han llegado, al punto, donde ellos, han cruzado, a la tierra de Canaán, y comen mucho, de las buenas uvas, que aún los hace, babiar en el púlpito, aleluya, es toda esa buena, y chapada, a la antigua, ebrios con vino, como Pedro bebió, en el día de Pentecostés, cuando el poder de Dios, tomó control, de la iglesia, aleluya, Cades Barnea, nosotros, lo podemos hacer, un hombre, me dijo, me quiere usted decir, que nosotros, podemos recibir, el Espíritu Santo, como ellos lo recibieron, hace mucho tiempo, si señor, ahora, como sabe usted, yo dije, yo lo recibí, aleluya, por eso es que lo sé, anoche, tuvimos un tipo hermoso, cuando los hijos, de Israel, cruzaron a la tierra, cruzaron al otro lado, para entrar a, a una peregrinación, la cual, es un tipo, perfecto, de nuestra peregrinación, nosotros salimos de Canaán, yo saqué las estacas, de mi tienda, y me fui, lo han hecho ustedes, dejando las viejas ollas, de ajos, y picadillo, de allá, y la hediondez del mundo, levanté la tienda, me fui, y crucé el Jordán, aleluya, el mar rojo, de la sangre de Jesucristo, ahogó todo cigarrillo, tabaco, y lo obsceno, y lo inmundo del mundo, fue ahogado, igual que aquellos capatazes de allá, y están flotando, en el mar, aleluya, con razón, gritamos, y danzamos, mire lo que hizo Moisés, levantó su mano, y cantó en el espíritu, y María, tomó un pandero, y empezó a danzar, y a brincar, y a saltar, y a alabar a Dios, y las hijas de Israel, la siguieron, danzando, y alabando a Dios, y gritando, aleluya, ellos habían cruzado, al otro lado, del mar, todos los capatazes del pasado, estaban muertos allí, en el mar, ellos miraron hacia atrás, y dijeron, que cosa, ustedes ya nunca más, nos molestarán, oh hermanos, quemaron todos los puentes, listos para seguir ahora, seguir la jornada, ahora, ellos dijeron, la podemos tomar, seguro que nosotros, la podemos tomar, porque Dios así la dijo, y recuerden, que ellos, Dios prometió, suplir sus necesidades, lo estudiamos anoche, ¿cómo las va a suplir? yo no sé, bueno, quizás, les va a enviar, algo de masa, de alguna parte de una, no había quedado nada, en Egipto, ¿de dónde iba a venir la masa? oh hermanos, eso no son mis asuntos, alguien me dijo, en una ocasión, dijo, ¿cree usted tocante, a ese Elías, esa historia, de las aves allá? yo dije, seguro, dijo, ¿me quiere decir usted, que cree, que ese predicador, se sentó al lado del arroyo, de querid allá, y que los cuervos, le dieron de comer? yo dije, seguro, ¿cómo sabe usted, que ellos le dieron de comer? yo dije, la Biblia, así lo dice, correcto, dijo, yo le quiero preguntar algo, a usted predicador, dijo, ¿de dónde cree usted, que esos cuervos, tomaron a sus emparedados? yo dije, yo no sé, ellos los trajeron, Elías se los comió, eso es todo lo que yo sé, él dijo, yo creo que ustedes, se ponen todos entusiasmados, yo dije, no, yo no le puedo decir a usted, de dónde proviene, pero proviene de alguna parte, Dios lo trae, nosotros lo comemos, aleluya, y trae gozo, ¿cómo sucede? yo no sé, Dios sencillamente lo envía, y yo lo agarro, yo tomé un puñado, hace unos cuatro momentos, y me lo tragué, todavía me está haciendo cosquillas, a medida que baja, está sabroso, no se asusten, yo no estoy loco, yo he sido llamado eso, pero no lo estoy, si lo estoy, solo déjenme en paz, yo estoy contento, muy bien, sí señor, pero me siento muy religioso, en estos momentos, oh, seguro que sí, muy bien, mírenlos, ahí están ellos, ¿cómo lo vamos a hacer? ahora, Dios hizo, llover maná, de los cielos, y los alimentó, no lo hizo él, él de seguro lo hizo, y ellos lo recogieron, ya estudiamos eso, ahora, ese fue un tipo perfecto, de nuestro alimento hoy, ese maná, nunca cesó, cayó cada noche, cada noche, por todo el tiempo, que ellos estuvieron, en la jornada, habiendo salido de Egipto, para entrar, en la tierra prometida, y el Espíritu Santo, cayó, tan pronto, que los discípulos, salieron, de Egipto, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, vino del cielo, del mismo lugar, de donde vino el maná, con un viento recio, que soplaba, llenó toda la casa, en donde ellos, estaban sentados, lenguas repartidas, como de fuego, se sentaron sobre ellos, ellos salieron allí, gritando, y actuando, como hombres borrachos, danzando, tambaleándose, gritando, babeando, y todo lo demás, han visto ustedes, alguna vez, a un borracho, yendo a casa, que cosa, él toma los dos lados, de la calle, hola desconocido, nada le molesta a él, ahora pues, ninguna condenación, hay para los que están, en Cristo Jesús, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme, al Espíritu, Romanos 8.1, ahí vienen ellos, yendo a casa, ahora, tambaleándose, bajo el impacto, del Espíritu Santo, lo cual, era el maná, de Dios, que había descendido del cielo, y ha caído, desde aquel día, hasta este día, todo, sabemos, lo que era el gomer, lo tenían lleno, para que todo sacerdote, que entraba, pudiera comer un bocado, del maná original, ¿cuánto tiempo, iba a durar este maná? repasando, lo que hablamos anoche, en la lección, Pedro dijo, arrepentidos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos, el Señor, vuestro Dios, llamare, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo, en esta noche, como era ya, en el principio, lo podemos recibir, sí señor, la iglesia, llega a Cades, ¿qué va usted a hacer? aquí estamos, ellos dicen, miren, cada individuo, cada uno de ustedes, está en Cades, llegamos allí, y ustedes dicen, ahora, si yo, si yo voy allá, y recibo algo de esa religión, de santos rodadores, de los que ellos hablan, mi mami me echará fuera de la casa, ahí está usted en Cades, ¿lo puede usted hacer? sí, Dios se lo prometió a usted, yo no vengo, a traer paz, sino espada, yo vengo, a separar padre, y madre, esposo, esposa, hermano, hermano, y todo, y el que no dejaré a los suyos, y me sigue, no es digno, de ser llamado mío, y el que pone, su mano, en el alado, y mira hacia atrás, no es digno, correcto, hermano, déjeme decir, significa mucho más, que ir y estrechar manos, con el predicador, y que unas cuantas gotas, de agua, sean rociadas sobre usted, correcto, hermano, significa mucho más, que caminar hacia el altar, y tomar comunión, y regresar, y sentarse en su asiento, significa vender todo, morir, hermano, y recibir una religión, que mata el pecado, honesta, de la parte de atrás, de los bosques, chapada la antigua, que no lo lava, y lo deja blanco, sino mejor dicho, que no lo encala a usted, sino que lo lava, y lo deja blanco, aleluya, lo limpia, le quema todo, lo restriega, lo esteriliza, y lo hace una persona nueva, amén, esa clase, es informalismo, hermano, pero déjeme decirle, se le pegará sus costillas, reciba algo de ella, correcto, lo sostendrá, durante las pruebas, amén, casi me siento, como que quiero gritar, eso es bastante, como para, sí señor, cuando yo pienso de ello, hermano, está segura, Dios lo dijo así, la podemos tomar, seguro que la podemos tomar, en los posteros días, derramaré de mi espíritu, y mostraré señales y prodigios, aleluya, él dijo que lo haría, Dios lo prometió, nosotros estamos en Cades, vayamos a tomarla, alguien ha estado allá, y trajo de regreso algunas uvas, yo sé que la tierra es buena, correcto, crucemos y obtengamos algunas de ellas, correcto, la iglesia empezó a murmurar, y a retorcerse y todo, Dios ya hubiera enviado, a la iglesia allá, hace años, si ellos solo, lo hubieran escuchado a él, pero ellos empezaron, a argumentar, y a quejarse, y a murmurar, los metodistas, tuvieron un aviamiento, chapado a la antigua, allá en los días de Spurgeon, ellos empezaron, a recibir dones y demás, y la iglesia, entró allí mismo, y empezó a destrozar esa cosa, y la iglesia, ha estado vagando en el desierto, desde entonces, vagando sin rumbo, se dividieron en nazarenos, en santos peregrinos, en esto, y eso, y esto, y eso, y eso, y lo otro, y todo lo demás, al grado que ahora, es como un gran montón, de no sé qué, es la verdad, ellos organizaron, grandes escuelas, y pensaron que ellos enseñarían, la teología, de algún lugar, como dije anoche, me recuerda, a un depósito de cadáveres, va uno allí, y está tan frío, uno entra, y el termómetro, termómetro espiritual, marca cien bajo cero, alguien, una vez, no hace mucho tiempo, una ancianita, vino de allá, del campo, ella entró, vestía un vestidito largo, que cubría su cuello, hasta aquí, ella entró, y su, su hijo, la había llevado a la iglesia, él está avergonzado de ella, ella llegó, a la puerta, y dijo, buenos días pastor, y entró así, de esa manera, y su esposo, mejor dicho, sus hermanos, o mejor dicho, su hijo dijo, oh mamá, mamá, serénate, él había ido, y pertenecía, a una gran iglesia, aristócrata, ustedes saben, ella dijo, bueno, gloria a Dios, no estoy yo, en la casa de Dios, es todo lo que ella sabía, déjeme decirle hermano, su nombre pudiera no haber estado, ahí en, quien es quien, como muchos de ellos lo tienen, y dicen, que tienen 400 perfectos, pero su nombre, estaba escrito, en el libro de la vida del cordero, yo prefiero tener el mío, allí, que en el de todos, el de quien es quien, aleluya, aquel verdaderamente, le dice quien es quien, un nombre escrito, en el libro de la vida del cordero, ella entró y se sentó, el predicador empezó a decir, miren, el Señor Jesucristo, vino a la tierra, para salvar al pecador, ella dijo, amén, gloria a Dios, eso es correcto hermano, y todos alargaron sus cuellos, como un ganso en alguna parte, mirando para todos lados, preguntamos por qué, y así que le hizo, él estaba leyendo sus notas, ustedes saben, así que él, como que se puso un poco confuso, entonces, le hizo, perdónenme, dijo, y, como yo estaba diciendo, el Señor Jesucristo, vino a la tierra, ella dijo, gloria a Dios, eso es correcto hermano, aleluya, así que el mujer fue allí, y le dio golpecitos en el hombro, dijo, señora, usted tiene que guardar silencio, o la vamos a tener que echar fuera, oh hermanos, aleluya, eso es en lo que entramos, correcto, en escuelas de profetas, levantamos a los maestros, les inyectamos el líquido, embalsamador en ellos, para mantenerlos, ellos están muertos de todas maneras, y luego les mete el líquido, embalsamador, para mantenerlos más muertos, alguna de esas teologías vieja, que ellos enseñan, de que los días de los milagros han pasado, de que no hay tal cosa, como una religión sentida, en el corazón, me recuerda, de un hombre, de color de allá en el sur, un anciano que cargaba su Biblia, para todos lados, le dijeron, ¿por qué cargas esa Biblia amigo? él dijo, yo la creo, dijo, tú no puedes leer una sola palabra de ella, dijo, yo la creo de todas maneras, dijo, yo la creo de cubierta a cubierta, creo la cubierta también, dijo, ¿cómo sabes? dijo, ¿tiene escrito en ella Santa Biblia? Sí señor, él la creía de todas maneras, a él no le importaba, dijo, ¿querías tú? dijo, ¿harías tú todo lo que está en esa Biblia? dijo, si el señor me dijera que hiciera algo, yo lo haría, él dijo, ¿qué si él te dijera que atravesaras esa pared? él dijo, yo la atravesaría, dijo, ¿crees tú que pudieras atravesar esa pared, sin un hoyo en ella? dijo, si el señor me dijera que la atravesara, él haría un hoyo en ella, para que yo la atravesara, eso es correcto también hermano, aleluya, eso es la verdad, si Dios le dice a usted que la atraviese, él tendrá el hoyo allí, cuando usted llega allí, no se preocupe al respecto, escuela, teología, ojo hermanos, ¿saben ustedes lo que han hecho ellos? en lugar del aposento alto, ellos lo sustituyeron por un aposento para cenar, hierven un gallo viejo, y lo venden por 50 centavos el plato, para tratar de pagar al predicador, hermanos, si ustedes pagaron sus diezmos, e hicieran lo que Dios dijo que ustedes hicieran, ustedes no tuvieran esas cenas de sopas, y cosas así, amén, ahora el aceite para un jibre, encode allí con eso, déjeme decirle algo a usted hermano, Dios quiere una iglesia, que se mueva en la divina voluntad de Dios, basada sobre así, dice el Señor, si señor, ellos han quitado toda la espera, en el aposento alto de esa manera, lo que han hecho, ellos han sustituido al Espíritu Santo por teología, alguien sale y dice, bueno nosotros creemos esto y creemos eso, ¿por qué lo creen? eso no está en la Biblia, nada tocante a eso, alguien dijo, ¿qué piensa usted de ese sacerdote de aquí, que el otro día, huyó con esa mujer y se casó con ella? yo dije, él tenía derecho de hacerlo, él tenía derecho a casarse tanto como yo tengo, o cualquier otro, usted no puede encontrar eso en la Biblia, un muchacho católico dijo, ¿es eso verdad, Billy? yo dije, es la verdad, él dijo, muéstramelo, yo dije, bueno, yo te lo mostraré en la Biblia, que honroso sea en todos el matrimonio, aleluya, Pablo dijo, que todo hombre tenga su propia mujer, eso es exactamente correcto, dije, eso es un quedo romano, y no hay más verdad en ello, que lo que hay en los pozos sin fuego del infierno, aleluya, yo creo en la palabra de Dios, yo tengo que creer algo, y esto es así, dice el Señor, una vez, ellos tenían un grupo de sus predicadores como esos allá en el Antiguo Testamento, enseñándoles muchas cosas, yo les mostraré que, que clase de educación ellos tenían, ellos les estaban enseñando todo tocante a la teología de ese día, la escuela de los profetas, y un día, ellos vinieron para ver a un verdadero profeta, el profeta le dijo a uno de ellos, ve allá y recoge una falda llena de algunas hierbas, y las pondremos en la olla grande, vamos a tener una gran olla de guisantes cocinados aquí, y saben ustedes lo que hizo ese predicador, él fue y recogió una falda llena de calabazas, calabazas silvestres, de una parra silvestre, que cosa, un hombre que no sabía la diferencia entre guisantes y una calabaza silvestre, vaya predicador, déjenme decirles, él las echó en la olla, y las empezó a cocinar, cuando menos pensaron, todos cogieron un gran plato lleno de eso, y dijeron, hay muerte en la olla, ese es el problema, hoy en día, hay muerte en la olla, algunos de estos viejos seminarios fríos, formales, lugares impíos, que están tratando de enseñar alguna teología, ellos están matando a la gente, apartándola de Cristo, nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para la vida, aleluya, yo me siento como el doble de mi tamaño ahorita, pero, esa es la verdad hermano, ustedes están cocinando algo, correcto, ustedes están cocinando algo, pero, ¿qué están ustedes cocinando? esa es la siguiente cosa, un hombre que no sabía la diferencia entre las calabazas silvestres y los guisantes, eso es como algunos de ellos, esa es la verdad, sí señor, dijeron, hay muerte en la olla, Eliseo era un verdadero profeta, él dijo, oh, no se preocupen al respecto, no se alarmen, amén, nosotros tenemos un hombre aquí, que tiene una doble porción, aleluya, él había cruzado la tierra de Canaán, y había regresado, tenía una doble porción, dijo, trae, ellos sabían qué hacer cuando surgía el problema, dijo, ve y tráeme un puñado de harina, él tomó la harina, y la arrojó en la olla, dijo, ahora coman todo lo que ustedes quieran, está bien ahora, ¿por qué la harina? la harina estaba allí para la ofrenda, para la comida ofrecida, la ofrenda mecida delante del señor, y esa harina tenía que ser molida por la piedra de molino, que molía cada grano del mismo tamaño, esa comida ofrecida era Cristo, ponga Cristo adentro, cada grano que la piedra de molino molió, era del mismo tamaño, Jesucristo, el mismo ayer hoy y por los siglos, cuando hay muerte en la olla, ponga Cristo allá adentro, aleluya, gloria, aleluya, la primera vez que vi a alguien con el Espíritu Santo, fue un anciano del Conor, que tenía puesto un abrigo grande, y largo, él estaba tan anciano, que ellos le tuvieron que ayudar a subir de esta manera, y él se subió allá, y empezó a predicar, muchos de aquellos predicadores, empezaron a predicar tocante, o a lo que sucedió aquí en la tierra, él tomó su texto, de allá de Job, ¿dónde estabas tú, cuando yo fundaba la tierra? ¿cuando lavaban todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? él dijo, ustedes piensen que tenemos alguna clase de religión nueva, dijo, hermano, yo solo tengo una probada, chapada a la antigua, o mejor dicho, un caso nuevo, de una religión, chapada a la antigua, después de un rato, el Espíritu Santo lo tomó, el pobre anciano estaba todo tieso, él estaba parado ahí, él sirvió, dio un salto, golpeando sus tacones al juntarlos, y dijo, Gloria, Aleluya, dijo, usted no tiene aquí arriba, el espacio suficiente para que yo predique, ni se bajó de la plataforma, yo dije, hermano, si eso le hace eso, a un hombre de 80 años de edad, ¿qué haría conmigo? yo lo quiero, Aleluya, correcto, sí señor, yo estaba disfrutando de unos grandes momentos, me salí a los maizales, me arrodillé en mis rodillas, enmohecidas, lloré por él, eso es correcto, como el anciano, Barry Robinson, que insistía querer el Espíritu Santo, dijo, Gloria a Dios, yo quería tanto el Espíritu Santo, que no sabía qué hacer, él dijo, yo estaba hablando una mañana con Alec, su mula, dijo, Alec seguía pisoteando el maíz, yo me enojé con él, fui allá, y le mordí la oreja tan fuerte como podía, Alec me quiso patear, dijo, fui y me senté, y lo miré, él estaba parado ahí, dijo, mordí a Alec tan fuerte como podía, dijo, lo miré, y dije, Alec, dijo que él dijo, si tú no recibes más religión, que la que tú tienes ahora, tú me tratarás de esa manera otra vez, qué cosa, qué cosa, correcto, él dijo, me arrodillé en el maizal, y dije, Señor, dame mucho conocimiento en lo profundo de mi alma, ayúdame a pelearle al diablo, mientras tengo un diente en mi boca, luego morderlo con la encía, hasta que yo muera, él dijo, Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regreses a la tierra, tú vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí mismo, él lo recibió, amén, correcto, si usted verdaderamente es sincero, y lo dice en serio delante de Dios, Dios lo llevará hasta el fin, no importa lo que digan los predicadores del seminario, nosotros podemos recibir al Espíritu Santo, porque Dios nos lo prometió, ahí es en donde Calé basó, basó su fe, ahí es en donde Josué la basó, porque Dios dijo, es de ustedes, yo ya se las he dado, aleluya, me gusta eso, no yo se las daré, sino, yo ya se las di, a los que llamó, él justificó, es correcto eso, y a los que justificó, él glorificó, es correcto eso, entonces hermano, en el cielo ya estamos glorificados, juntamente con Cristo Jesús, aleluya, correcto, dejen que el diablo, berree y grite, que tenga todas sus rabietas que quiera, así dice el Señor, correcto, oh hermanos, pasemos aquí a otro lugar, y prediquemos en alguna otra parte, para que nos salgamos de eso un poquito, oh cuan maravilloso, ellos empezaron a murmurar, después de eso, a argumentar, vayamos al capítulo 21, y empecemos como en el versículo 5, ellos empezaron a murmurar allí, y a argumentar, y a alborotarse, cortaron el abastecimiento de agua, quizás ese problema con la iglesia, en esta noche, está argumentando mucho, y refunfuñando, el abastecimiento de agua, está cortado, como ustedes saben yo, yo viajo mucho por todo el mundo, y uno de los lugares más espinosos, y molestos para intentar acostarse, es en el desierto, todo allí, tiene una espina, ¿saben por qué? toda clase de hierbita, es un cacto, uno no se puede acostar en ninguna parte, lo pincha a uno, la razón de ello, es que no tienen agua, el agua los hace blandos, en donde hay mucha agua, uno no tiene ni espinas ni cardos, en donde hay mucha agua, y déjeme decirle hermano, usted toma una vieja iglesia, que está seca en su hueso, y sin el Espíritu Santo en ella, y sin salvación, sin sanidad divina, sin el poder de Dios, sin grito, sin gozo, y siempre está esto, oh, ella hizo esto, él hizo esto, y él hizo esto, espina, 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 lo que usted necesita, es un buen chorro del Espíritu Santo, borboteando, chapado al antiguo, aleluya, que lo ablande un poquito, amén, eso significa, así sea, el tabernáculo Branham, necesita una buena dosis, de eso también, correcto, oh, ¿es correcto eso? amén, oh, estoy disfrutando, de unos buenos momentos aquí, mi ropa me queda exactamente bien, hermano Jim Barron, si señor, mi cuello no está muy grande, mi camisa me queda, sencillamente se siente bien, aún mi esposa no está aquí, así que yo, yo puedo sencillamente, disfrutar de unos momentos gloriosos, oh, no la vayan a decir a ella, no, muy bien, pero yo estoy disfrutando, unos buenos momentos, usted dice, ¿está usted contento? seguro que estoy contento, ¿cómo puedo evitar estar contento, sabiendo lo que sé? amén, Cristo me salvó, me llenó con el Espíritu Santo, y me dio un boleto al cielo, yo sencillamente estoy disfrutando, de unos buenos momentos, caminando adelante, y yo estoy diciendo, vengan todos ustedes, sí señor, me recuerdo de un hombre, que en una ocasión, puso a empollar una gallina, y la gallina tenía, a él le faltaba un huevo, para completar la empollada, y él no tenía, él pensó, ¿en dónde voy a conseguir ese huevo, que me falta? así que él salió, y se encontró un huevo de pato, y lo puso debajo de la gallina, y la gallina empolló a todos sus pollitos, y al pato también, y ellos caminaban en el corral, ustedes saben, y que si ese patito, se miraba afuera de su lugar, igual que uno de ustedes, santos roadores, ahora como ustedes saben, él caminaba alrededor, cuac, 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 de esa manera, y oh, se iban detrás del granero, ustedes saben, la gallina agarraba un saltamontes, y él hacía, cuac, 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 y ahí iba ella, cloc, 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 y ahí iban los pollitos, corriendo a ella de esa manera, cada uno, pero el patito no entendía, el llamado, cuac, cuac, él no sabía lo que significaba, todo ese polvo, que se le metía en su nariz y todo, él era un patito, que se miraba raro, fuera de su lugar, como un buen miembro, con el Espíritu Santo, chapado a la antigua, en una iglesia vieja, formal y fría, sencillamente fuera de lugar, hablan tocante a todo esto, eso y lo otro, y quién es presidente, y ellos quieren saber quién es Dios, y ellos quieren saber tocante a Dios, pero saben ustedes, esa gallina, un día cometió un error, igual que lo cometió la vieja iglesia, correcto, ella salió un día, muy lejos del corral, en el que ellos estaban, iban allí, y después de un rato, el patito levantó su cabeza, y él olió agua, era su naturaleza, como ustedes saben, amén, él olió agua, él hizo honk honk, honk honk, oh hermanos, él no era una gallina por naturaleza, de todas maneras, él era un pato por naturaleza, así que él olió el agua, había allí un arroyito, que corría allá abajo, la gallina hizo, cloc, 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 él hizo honk honk, honk honk, corrieron directamente al agua, tan rápido como él podía, de esa manera es con hombres, cuando un hombre ha nacido en el reino de Dios, la vieja iglesia puede decir, apártense de esos tantos rodadores, en esa edad, es esto, es solo otro, honk honk honk, él tiene que llegar al agua, aleluya, gloria, el que creyere y fuera bautizado, será salvo, gloria a Dios, usted dice que estamos locos, pero hermano, estamos contentos, honk honk, honk honk, honk honk, ese patito se fue al agua, ¿qué era? era su naturaleza, él no lo podía evitar, había algo dentro de él, clamando por el agua, y cuando Dios está en un corazón, lo llama a una reunión del Espíritu Santo, chapado a la antigua, gloria, correcto hermano, yo sé que es mi naturaleza, aleluya, aleluya, a menos que su naturaleza haya sido cambiada, usted todavía escuchará el cloqueo de la vieja gallina, pero cuando usted huele agua, si usted es un pato, usted se va grasnando, porque va directo hacia el agua, aleluya, Josué dijo, nosotros la podemos tomar, Josué dijo, nosotros lo podemos hacer, Kareb dijo, nosotros lo podemos hacer, ¿cómo sabes que lo podemos hacer? Él dijo, porque Dios lo ha dicho, y vamos a cruzar, lo vamos a lograr, y lo vamos a hacer, y ellos se fueron, ellos se fueron a la tierra, y recibieron la evidencia del Espíritu Santo, y ellos regresaron para probarlo, la tierra era buena, estaba produciendo uvas buenas, estoy contento por ello, ¿no lo están ustedes? oh hermanos, solo cómanselas, y badeen como un caballo comiendo trébol, correcto, sí señor, solo disfrutando de unos grandes momentos, disfrutándolos, ¿qué me importa a mí? lo que el mundo diga, nada en lo absoluto, el mero Dios que me levantó, que salvó mi alma, y me hendió por donde quiera, orando por reyes, y todo lo demás, por todo el país, fue este Espíritu Santo, chapado de antigua, que lo hizo, yo nunca me he avergonzado de él, lo he dicho en palacios de reyes, yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, aleluya.